Navegando al sur, vamos, estamos viajando al sur, en un barco al sur. Barco al sur. Barco al sur. Bienvenidos al 23 de Pan Pirata. No voy en tren, tampoco voy en avión, voy en barco. Vas enmascarón. ¿Enmascarado? Enmascareando. Enmascaronado. Enmascarón. ¿Y el más barato dónde está? No, bueno, ¿el más baratón? No, así. No, ¿por qué? ¿Por qué? Ya se hizo de noche. La noche es oscura. Down, down of the second day. Oh, algo brilla, algo brilla. ¿Qué botón pardaba esto? Ahí está, ahí está, ahí está. Por aquí. Casi. No, pero no. ¿Qué botón pardaba esto? ¿Fue eso a una la verga? No, estoy tratando de girar de nuevo con cuidado. Un, dos, tres. No, suena muy despacio. Ah, ¿es un tres? Bien hecho. Oh, su cara. Su cara, mira, me encontré un cofre. Un joven válpula, cincuenta. Tienes buen dinero. ¿O no rumbo hacia el sur? Hacia el sur, vamos. Espera, puedes hacer que amanezca. Queda un rato nomás. No tengo el curso. ¿Por qué? Para que puedas observar el amanecer. Pero voy a llegar, prefiero llegar de noche. A donde sea que tengo que ir. Nunca llegué de noche a este lugar. Es vacan viajar de noche. Siempre prefiero llegar de día. Es vacan viajar de noche. No me gusta viajar de día. Siento que desperdicié todo el día viajando. Mira, Proa. Ese es el lugar donde debes ir. La Isla del Bosque. Conocida por sus desiertos. La Isla del Bosque. Parece un gran árbol plantado en medio del mar. Dentro hay un bosque donde mora el gran árbol Deku. Amo de la Tierra. ¡Ey! Yo conozco este lugar. Tienes que ir a verlo y pedirle a la esfera sagrada conocida como el Orbe de Farore. Es probable que a esta isla también hayan llegado los secuaces de Don Francisco. Ve con mucho cuidado. Y se va. Si te preguntan qué puerta eliges, tienes que elegir la 3. Perfecto. ¡Sí, me cancha! ¡Sí, me cancha! ¡Oh! Ahora sí, anda a pegarle. ¡Ey! ¡Chua! ¡Yo te había matado! Ahora sí te mataste. ¿Cuántos temas van a emerger? Las suficientes. Muy bien, ¿cierto? Bien. Y como que te espera ahí como un perrito. Me decían que en la Yervant sería un Pokémon, pero esto es ridículo. ¡Ey! Pero viste, eso es un Volvavine. No, ¿cachai? Es de la octava generación. ¡Pulpo gigante! ¡No! 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 Todo de nuevo. Ah, lo vi venir. Lo sabía desde el principio. Siempre lo supe. ¿Atienda al chico de Terry siempre tiene lo mismo o varía según la isla? ¿Ah? ¿Atienda al chico de Terry siempre tiene lo mismo? Creo que no. ¿O varía según la isla? Creo que varía, pero no me acuerdo. Ah, fue el mismo. ¡Estás todo mojado hoy! Bueno. Si quieres, puedes... ...gadir después. Entonces... Recuerda convertirme en un chico, Terry. ¿Convertirme? ¿Te dijiste convertirme? Ajá. Ok. ¡Compra bien! Sí, 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 adiós. ¡Oops! Este no lo resultó como yo esperaba. Pero creo que tengo una idea. ¿Crees o estás seguro? Creo. Mi idea básicamente es... ¡No, no lo hice! ¡Pero qué precio! ¡No, no da combo! ¡Qué buena combo! ¡No, no! ¡Esto es los corazones! ¡Fuing! Ok. ¡No! 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 ¡Esto no fue blaneado! ¡Ah! Ok. ¡Pero y no lo resultó! ¡Adiós! 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 ¿Se escondieron como perritos? ¿Se escondieron como...? ¡Ah! Ok. ¡Míralo! ¡Escúdate! ¿Recuerdas cómo derrotaban a los... ¿Cuál era el amigo? ¿Así? Sí. ¡Oh! Está muy lejos del gancho. ¿Cómo esperan que pase sin pasar por ahí? Tienes que pasar por ahí. ¿No? ¿Me va a caer al agua? ¡No! Tienes que saltar ahí al... Montículo ahí. Loco robando de todo lo posible a una planta. ¿Cómo una planta tiene un... Una arropia? Una arropia. ¡Ah! Bueno, yo tampoco sé. No hablo plantesco. ¿Algo ya? Sí. ¿Para allá? ¡Wooop! ¡Ay, oh! ¡Silver the way! Y ahora para allá. Casi. Te quiero más arriba. No llego. ¡Te dije que no llegaba! ¡No! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No me quedé un montículo para subir! ¡No me puedo! ¡No me puedo! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Casio! Adiós, 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 sí, 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 que tenga un buen día, que tenga un buen día, hasta luego. ¡Adiós! ¿Viste que hace como? ¡Ah! Casi. Casi. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Y para allá! ¡No! ¡Para allá! ¡A lo mejor deberías comprarme algo para mejorar tu puterea! ¡Cállate, chico Terry! Jerry, Terry. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hasta luego. Ahí como... ¿Y ahora qué? ¡Ahí va de nuevo! Salto. Se va, man. Salto. Se va, man. Va volando, es se va, man. Salto. ¡Oh! ¡Por mi Dios mío! ¡Ouch! ¿Ahora sí? ¡Ahora sí! ¡Ende! ¡No, espérate! ¡Ende! ¡Lo logró! ¡Eeeeh! Tengo la voz hasta las rodillas. Esto es mago. La cueva. ¡Muchas gracias por ver este episodio de Pan Pirata! Yo soy Javier. Yo soy Jastián. Y con nosotros será hasta mañana. Tiene como ir a la cueva. Mira cómo se estira. Listo, ahí lo salto. Lo tenía bien guardado ese. ¿Vos? 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 Sí, tengo la voz hasta las rodillas. ¿Ya dejaron de grabar? ¿Qué? ¡Era! ¡Era!